Desde las 8 de la mañana, la carretera federal Chilpancingo-Iguala fue bloqueada por segunda ocasión por pobladores de la comunidad de Xalitla y de otras comunidades de la región del Alto Balsas para demandar la aparición con vida de dos jóvenes además de que se brinde seguridad a la zona. El cierre provocó una intensa fila de automotores en ambos lados de la carretera, mientras que los pobladores colocaron en un pesado camión de carga lonas y cartulinas exigiendo su demanda. Es el segundo que realizan los pobladores, el primero fue el viernes pasado, donde llamaron a las autoridades mayor seguridad para la zona además de que señalaron la desaparición de dos jóvenes. También aprovecharon para demandar más apoyos de obra pública y educación para las comunidades indígenas de la región. Al lugar, llegaron autoridades estatales para entablar diálogo con los manifestantes. RTG Noticias, Raimundo Ruiz